No, no, si hablamos de Licha López, Licha López es un tipo que... No, es un monstruo, pero... Jugó mucho tiempo en Europa, ídolo en Racing, referente, ídolo, jugador muy reconocido en el fútbol argentino, quizás dentro de los tres mejores del fútbol argentino. Y también a veces, en este tiempo me he dado cuenta que Licha, al ser un tipo especial, especial en el sentido con la prensa, se lo ha castigado en demasía, con algunas situaciones que no ha meditado. Vuelvo otra vez. Por ejemplo... Y cuando uno sale y da la cara, y habla como capitán, que es, y piensa y dice, al aire, quiere voltear al técnico. O es un tipo que no tiene código. El técnico dijo que no le gustó eso, pero bueno... No, no, pero Agustín, por lo menos, a ver, danos la chance, porque yo incluso lo dije acá, para mí, yo no había visto nunca, ni había escuchado ni a Verón, en su momento, hablar de la forma en la que habló Licha en la conferencia. Pero en desmedro de esto, yo mismo dije, a mí me gustan los líderes como Licha López. O sea, no es una opinión, digamos, que eche por tierra cualquier situación de Licha López. Pero convengamos que no fue normal. O sea, en mi caso también, yo prefiero que hablen a que no. Porque volvemos a lo que yo te decía antes, los jugadores a veces tenemos que hacer un poco más de lo que hace la media. No nos tenemos que quedar con lo que hace la media, nos tenemos que revelar a ciertas cuestiones. Y eso no fue revelarse contra el técnico. Fue decir la verdad, nosotros podemos dar más, podemos jugar mejor, tenemos que dar más. Estamos en Racing, estamos en condiciones de mejorar lo que estamos haciendo. ¿A vos te parece que no lo cocinó al ruso esa declaración? No. Bueno. A mí me parece que sí. Pero bueno, a ver. Pero sé cuál es la diferencia, negro, que después Lisandro López jugó y la rompió. Sí, y yo soy el primero que dije, que la rompió toda. El mejor jugador del partido. A ver, pero separemos, dame la posibilidad de decir que esa conferencia para mí lo enteró. Hay una situación, Agustín, en la que creo todos tienen un poco de razón. A ver, yo prefiero, al igual que vos, Agustín, un tipo que habla a un tipo que no habla. Yo también. Yo digo, a mí Luis Jarumpe me parece un súper líder. Te voy a dar un dato más, que pasó inadvertido en la mayoría. Cuando entra Cebolla Rodríguez en el partido Racing Independiente, habían sido compañeros creo que en el Porto, se dieron un abrazo y un beso en pleno partido, en pleno juego. Había un córner para Racing, creo. O un córner para Independiente, la verdad que no me acuerdo. Pero se saludaron el fusil y nadie le dijo nada. Pero por otro lado, también a mí me pareció, en el momento que Licha habló, insisto, me parece un gran tipo, un gran líder, me parece un jugadorazo, además defendió al técnico dentro de la cancha, que el técnico quedó en una situación un poquito incómoda. No sé si lo cocinó, es una palabra un poco fuerte, pero quedó incómodo. Déjame la posibilidad de decirlo. Sí, sí, tranquilo. Quedó incómodo. Bueno, son opiniones personales. ¿A vos qué te pareció mientras lo escuchabas? Es que lo que dijo Licha, lo había hablado con nosotros, y con Arruso también. Entonces, a mí no me sorprendió, es lo que pensamos nosotros, como vos bien dijiste, nosotros los técnicos, en este caso Arruso, Diego, Sifón, a ver, no sé, Guillermo, lo tenemos que defender en campo. Yo lo que diría después en el micrófono, no tiene importancia, quizás para algunos. Si yo después, en campo de juego, no hago lo que tengo que hacer, que es que la pelota no entre en mi arco. Licha fue, a mí me... A ver, yo como tipo que está detrás de Licha, incolumbrado por un objetivo, a mí me pareció bárbaro. Más sabiendo de él, con lo que significa en Racing. Y el ruso lo sabía. A ver, nosotros hablábamos, nosotros teníamos una relación, si hay algo que tiene, que me pareció para sacarse el sombrero o algo. La comunicación con el jugador es constante. Es de los tipos bien futboleros, que habla, que dice, que está todo el día con el jugador preguntando tal o cual cosa. Y nosotros teníamos que responder en campo. Y como te dije anteriormente, fue irregular nuestro andamiaje. Porque, y después, a ver, el laboraje en el fútbol argentino, vos creés que si el técnico hubiese sido, no te voy a dar otro nombre, pero si Racing hubiese andado de esta manera, quizás el técnico también no hubiese estado, no hubiese comenzado la pretemporada. Salvo que, no sé, un técnico de Racing, más recién, que en Mostaza, que por ahí tiene un poquito más de plafón. Sí, ponéle, ponéle. Vamos a, no sé, o mismo, qué sé yo, un estudiante de la plata Sabela, que puede soportar. Pero hoy en el fútbol argentino hay clubes que están pagando tres, cuatro técnicos de Argentina. Se cambia, se cambia, se cambia, se cambia, se cambia, se cambia. Y si vos les quise a uno, hay que tratar de sobrellevar. Vos les quise un técnico para que sea en los momentos buenos y en los momentos mal. Sí, seguramente. En los momentos buenos somos todos técnicos. Gracias. Gracias. Gracias.